Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme, ¿sabías que cuando juegas la lotería de Puerto Rico o la lotería electrónica ganas tú y también gana Puerto Rico? Sí, cada recaudo se invierte en salud como en el fondo de enfermedades catastróficas, el deporte con el comité olímpico y el albergue olímpico de Puerto Rico, la educación con el fondo de becas de la UPR y la infraestructura del país con el fondo de equiparación municipal. Además, aportas al programa de subsidios de arrendamientos y mejoras para viviendas de personas de mayor edad con ingresos bajos. Ya sabes, buscando tu suerte, también ayudas a Puerto Rico. Más detalles en loteríasdepuertorrico.pr.gov. Nosotros, vengo por ahí con el martillazo. Esto se pone bueno. Quédate ahí. Viene el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Puerto Rico gana. Vengo allá. Mira qué malo, mira qué malo, mira qué malo, mira qué malo. Míralo, míralo. ¡Vamos, Lau!